Bueno, acá me estoy pensando si hago o no hago esto. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar en la sesión cocina conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una receta que se llama kimbap, que es como el sushi coreano. Vamos a necesitar para esto. Una esterilla. Se cayó. Alga nori. Tres zanahorias peladas. Y una cebolla pelada. Arroz para sushi. Nabo encurtido. Esta cosa. Pepino, pepinillo, calabacín, lo que sea esto, pero lo necesitamos. Mírenlo. Ajo. Puede ser cualquiera en polvo o no sé, salsa de soya. Yo utilizo este. Seite de sésamo. Tres huevos. Pimiento, pimentón. O sea, ¿qué les diga? El pit. Bueno, lo primero que vamos a hacer... A la mierda. Este cuchillo, Dios. Vamos a ver si este... Dale filo. Con este chiquito. Bueno. Picar la carne... En tiritas. Una vez que ya tengan las tiritas así, le van a añadir la soya. Un poquito más. Un poquito de soya. Ajo. El ajo no sale. Ajo. Y un poquito de sal. Creo que también lleva azúcar. Queda río. De aquí le echamos ya en la sartén. Bueno, yo voy a hacer una taza así de arroz. La verdad no sé si... Vaya a faltar. ¿Será que he hecho un poco más? Bueno. Voy a echar otro poquito más. Otro poquito más. Voy a echar media más. Si sobra no pasa nada. Igual. Ni media. Lo lavan tres veces. Bueno. Una vez que ya lo tengan lavado, le van a añadir tres tazas de agua porque... O sea, echamos una y media. Y... Ya, espérense. Nosotros... Ya investigué. Entonces, le vamos a echar dos tazas de agua. Una y dos. Vamos a hacer esta que quede. Un... Dos. Lo vamos a poner a cocinar. Y bueno. Decía que no había que agregarle nada porque es que después se le agrega. Ponemos a cocinar hasta que veamos que el... Que esté listo. Veamos que esté todo listo. Puede estar de sequito. Allí es. Vamos a picar los ingredientes. Vamos a comenzar por la cebolla. Ay, quedó un pedacito de caldo. Olvídalo. Por la cebolla. Este cuchillo. ¡Odio este cuchillo! O sea, por la cebolla. Todo en tiritas. No soy experta picando. No critiquen. Uy. Eso está muy duro. Cuando las tengas picadas lo van a ver. Esto me va a costar más. Tenía como quince minutos picando la zanahoria. Obstinada. Mis respetos a todas las personas coreanas que hacen estas comienzas a diario para vender en su casa mis máximos respetos. Me duele todo el diso. Así deberían de quedarles. Es la más finita. La de más tan más gruesa. Pero bueno. Así debería de quedarles. Vamos a picar este pimiento. Así debería de quedarles. Me siento un poquito de miedo al sabor. Esto huele muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a tener que... Me voy a ir a la cocina ahorita. El quemado este se me botó... Dejé el rábano allí abierto y se botó todo el desastre. El piso. Bueno. Tocará. Tocará. Uy. Sorry. No aguantaba. Yo lo sé. Se lo vamos a poner un solo rollo a ver qué tal sabe. Ponemos el sartén a fuego bajo. Ponemos un poquito de aceite de ajonjolí. Soframos todo por 3 minutos cada. Verdura con sal. Bueno. Una vez que estén así las retiramos. Ya así están blanditas. Así. Y... Igual a la zanahoria. Ya que cocinamos los vegetales. Y vamos a agregar la cebolla y el pimiento. Dos minutos se sofríe. Le agregamos el cerdo. Y lo cocina. Cocinar tapado por 10 minutos. El arroz ya está listo. Demora aproximadamente como unos 15 minutos. Lo vamos a sacar de aquí y poner en un envase. Bueno. Así debería de quedar el cochino. Cero. Una vez que ya esté cocinado. Olviden el desorden. Ese arroz está demorando mucho en fríos. Lo va a prender el ventilador o lo va a poner en frío con el ventilador. Ay, estoy cargando la computadora. Qué fastidio. Ahora sí. Casi se me olvida que había que hacer la tortilla. Estos son los 3 huevos. Los batimos y le ponemos un poquito de sal. Y hacemos una tortilla. Ahí. ¡Almero de loso! Perfecto. Quedó perfecto. Bueno, ya se pegó bien. Quedó casi perfecto. Ahora, bueno, vamos a hacer el espinaca. Ahora vamos a hacer como hicimos todos los ingredientes. Ya está el espinaca. Y esto lo enrollamos y lo picamos en tiras. Este y este no creo que vayan a servir así que me los como. Bueno, al arroz le vamos a agregar un poquito de sal. Bueno, un poquito. De ajonjolí. Es de sesama. Y movemos todo esto. Ya tenemos todos los ingredientes. Ya no va cuánto. Ahí está el calabacín, la zanahoria, el cochino, salchicha, espinaca, huevos, esta cosa. Se lo vamos a poner uno solo y lo voy a probar. Y bueno, y mi juguito porque ya me cansé. Se los voy a poner más de cerca para que vean cómo lo hago. Y yo vi que agarraba un... Ay, primero hay que mojarse las manos. Ya la embarré, ya se me... Las manos. Y agarrame el arroz. Eso sí, no vayan a criticar. No sé cómo se debería de extender esto acá. Cero críticas, por favor. Y si son críticas, por favor, que sean constructivas. Buenas. Una tecnidad más tarde. Tenemos una pega para que cierre. Sí, esto cierra con el arroz a platito. Ok. Bueno. Revenamos con todo. La mejor parte. Enrollar esto. Es así. 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 Yo sé que es así. Vas sacando aquí. Y como que vas metiendo las... Las verduras, creo. Aquí, aquí. Bueno, aquí ya llegó el alga. Y lo enrollas así. Y ya... Que pegue como que el alga. Creo que voy bien. 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 Vamos a despedar. ¡Ay, qué bonito! ¡Salud! Huele raro. Ojo, digo que huele raro porque no me gustan las cosas de mal, pero bueno. Sí, sí, no me gustan. Ella hice una receta con algas a veces no pienso. ¡Qué emoción! Ha llegado la hora de picarlo. ¡Tengo miedo! Bueno, se rompió por aquí, por aquí. Este cuchillo no está tan afilado así que tengo miedo. No sé cómo sería para pecarlo. No lo voy a ver yo. ¿Cómo lo ven? ¡Uy, se ve tan lindo! ¡Qué maravilla! Ahora lo voy a probar para decirles si me parece o no. Vamos a ver. 5 minutos más tarde Una eternidad más tarde No me encanta, pero no sabe el malo. No me gusta porque sabe el algas. Es por eso. No me gustan ni los mariscos, nada de más. Es por eso. Pero, aprobado. Quedó bien. Esto lo tienen que probar a otras personas. Yo no puedo acelerar que no me gustara. Mi interior. Mi dice que mi lado duro maníaco lo encantaré. Ahora vamos a ver la reacción de Maritza y mi papá probando lo que preparé. De repente a ellos les gusta, pero a mí no me gustó. Vamos a ver. Saboreo, saboreo, rico, rico. No lo podía creer. Lo uno al diez. Yo le ponía diez. Fácil. Bien. ¡Gané! ¡Lo hice! Así que, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y jamás, jamás, pero jamás te pierdas un video mío. Y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gané! 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 ¡Gané!